Muy bien, ¿y sabe usted lo que son los talentos ancestrales? De repente dice, ¿y este niño? ¿De dónde sacó este talento? ¿Y cómo así pinta? Hoy hablaremos acerca de este tema con Jack Selfie, pero primero veamos la siguiente nota. Si su hijo tiene un talento extraordinario, ya sea en el arte, la música, el deporte o alguna otra disciplina, y usted maneja otras destrezas completamente diferentes, quizás se podría estar preguntando, ¿de dónde adquirió todos estos dotes? Pues se lo cuento, podría ser que los familiares antepasados de su hijo le marcaron su destino dejándole un legado, y esto se conoce como talento ancestral. Básicamente es la herencia que una persona recibe de sus antepasados, que le permite desarrollar una capacidad intelectual o aptitud para aprender o para desarrollar con mucha más habilidad una actividad. Algunas celebridades han pasado por esto, como el actor y director Cuno Becker, quien es sobrino o nieto de la emblemática actriz mexicana María Félix, o Mau y Ricky Montaner, que vienen de una familia con ADN de músicos, al igual que Selena Quintanilla, y así podemos nombrar un sinnúmero de casos más. Pero hoy contamos con la presencia de un especialista, para que nos pueda dar más detalles sobre este curioso tema. Muy bien, bienvenido Jack Delpy. ¿Es fácil lograr detectar estos talentos ancestrales? Es fluido, sin embargo, hay dos visiones para los talentos ancestrales, la científica y la espiritual. La científica habla que los seres humanos somos información, que tenemos un ADN, y ese ADN se hereda de los padres, sin embargo, dentro del ADN hay la genética, que es parte de esa información, y la genética puede venir un talento de un bisabuelo, un largo genealógico, un largo, así es antiguo. O sea, no me preocupo, por ejemplo, si yo no sé cantar, mi esposa no sabe cantar, de mi hijo sale cantante y el vecino, el de la farmacia, canta del lechero, canta vacancismo. Dios mío, ¿qué pasó aquí? No me preocupo, porque quizás puede ser dentro del árbol genealógico un antepasado que tuvo esas habilidades. Por supuesto, así es, tiene ese talento. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchos padres que se niegan a esa posibilidad, por ejemplo, personas padres que son arquitectos, ingenieros, o tienen profesiones tradicionales, y de pronto llega un artista, que le gusta el arte, que le gusta dibujar, o le gusta la actuación, o le gusta la imitación, como el talento que tú tienes, tus multitalentos. Entonces, la familia dice, no, no acepta aquello, sin embargo, porque los padres siempre queremos, por lo regular, que nuestros hijos sean nuestra proyección, y no. Los hijos tienen que ser su propia proyección. Entonces, viene un proceso de aceptación, porque hay hijos que tienen tendencias sexuales diferentes, a las acostumbradas, misiones diferentes. Entonces, la misión de los padres es aceptar aquello, trabajar en la inteligencia emocional, para poder manejar, mediante una comunicación afectiva, efectiva y oportuna, desarrollar a ese hijo y no imponerlo. Y lo frustras, porque no, mi papá abogado, mi mamá abogado, mi hermano abogado, mi otro abogado, todo el mundo abogado, hay un salido de orejas negras, amando y haciendo imitaciones de 11 y todo, 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 y todo. Pero así es la vida. Por supuesto, es la vida, y es lo que debemos. Y luego, este pasado, estuvo algo que me dejó como herencia. Así es, o captó esa información también. Ah, claro. Y también, esto puede servir un poco, como decía José Luis, cuando de repente son familias de abogados, familias de médicos, y de repente mi hijo, artista, yo, por ejemplo, uno de mis hijos dice, que quiere ser DJ, y yo le digo, bien, mijito, pues tienes que ser el mejor, le digo yo. Entonces, y de repente, el que no está de acuerdo con esa profesión que es con su hijo, podría consolarse, digamos, haciendo esta búsqueda, tal vez, como para ahí sí darle el apoyo a su hijo. Es importante que los padres tenemos que crecer, que tenemos que desarrollar nuestros dos hemisferios cerebrales. El mundo ha cambiado completamente. No es lo mismo, por ejemplo, al consultorio va dos padres, papá y mamá, y me dice, tengo problemas con mi hija, no acepta nuestros valores. Converso con la hija y la hija me dice, ¿qué valores puedo aceptar con mis padres si mis padres viven una vida de no buena vida, no tienen buena vida, y yo no quiero eso? Por lo regular, los hijos saben lo que no quieren, lo que están buscando es lo que quieren, a dónde llegar. Y ahí es donde el padre tenemos que intervenir, y en base de amor, en base de comprensión, y de romper esquemas de nuestra sociedad. Entonces, tal vez como padres, de repente nos falta madurar, evolucionar como padres. Por supuesto, falta esa evolución, ese ya romper los estigmas. El mundo ha cambiado. Tú ves series de otros países, ves donde hay relaciones sexuales, homosexuales, bisexuales, trisexuales, o sea, hay una ampliación total. Y el área sexual es importantísima, inteligenciarnos para poder formar, no imponer. Porque cuando uno quiere imponer a un hijo, termina haciendo lo contrario. Por ejemplo, tiene un talento deportivo, hagamos el caso contrario. Te impongo que seas futbolista, de pronto el hijo no quiere ser futbolista, el hijo quiere ser arquitecto también. Ah, claro, y en algunos casos hasta bailarín. Mi hermano quería ser bailarín de chiquito, ¿no? Y ahora es economista, abogado y todo el tema. Oiga, algunos consejos finales, entonces, precisamente para llegar a esos padres que tienen ese hijo con talentos, que hay que apoyarlos, esperar un poco, hasta que crezca. Es decir, no, tú tienes talento, pero yo creo que vas a o puedes rendir más. Esa es otra. ¿Qué se le puede decir a los hijos? Mira, con los hijos tenemos que negociar, una negociación con una comunicación afectiva, efectiva y oportuna. ¿Qué significa esto? Si yo como padre pienso que una profesión tradicional es lo bueno para ti, y mi hijo piensa que es una profesión diferente, ok, trabajemos en las dos. Trabajemos en las dos, prepárate en las dos. Tú tienes la capacidad. Y con el futuro vemos cómo fluyen las cosas. Entonces hay que buscar un punto de encuentro, no hay que imponer, hay que persuadir. Recordemos que la familia es lo más importante y este problema sucede en las familias ecuatorianas. Es muy común y es un problema donde se dan incluso divorcios porque no se ponen de acuerdo en la formación de los hijos. A los hijos no es imposición, a los hijos es persuasión y uno como padre tiene que ser inteligente emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? Poder manejarnos con la emoción correcta en el momento adecuado. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya sabés que apoyar a nuestros hijos, siempre darles la oportunidad de que ellos crean en ellos mismos, que se sientan seguros, que prueben, y obviamente siempre los padres están al lado por si acaso necesiten de nuestra mano o de nuestro consejo. Vamos a continuar con más de nuestro programa con Isaac. Isaac, sí. Buen tema, la verdad es que sí me asombra porque tiene que ser antepasado. Yo soy músico, soy deportista, pero bueno, mi papá sí es deportista, pero mis padres no son músicos. O sea, no sé, digo yo, ¿no? No sé, digo yo, no vuelvo a decir nada nunca más, ya para que te quedes contento. Actor también, bueno, toca.